Música Digo la verdad, tengo el síndrome de Tourette en internet, cassette, CD, stage, MP3, presento MyStyle Igual que inspecta Beck, ves que este estrés se va, si escucho a Dance Effect Todo lo que digas, claro, comencé muy tarde, pero suficiente que hago temblar el crossfader Que hablen de este estilo inigualable, yo solo en mi cuarto me pongo a escuchar Whitewater Un clásico como los boys, como Black Forest, por eso es como Sierra Drake, casi no tiene errores Escribo depresivo, sin motivo, no tengo amigas, no hay garantía de tu cuello con Iron Fingers Tudo sex appeal, sublime y subliminal, mis education la refil, no prefiero peace and one Hoy acaricio la avaricia, voy con otros finners, winners, business, ritmo, record, jeans, hermano Saqué mis letras del pantano y les metí la mano hasta hacerlas gritar como un soprano Sarah Bridgeman vs. Plácido, un minuto de este track igual a viaje ácido Wildman, this man, I, por siempre me salgo con mi música, más loco que American Psycho Tranquilo, que perro que rapea no morde el cielo, me cerró las puertas, el hip hop me abrió su albergue Dance to your music, 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 dance Del cine de Damián Alcázar, cariño por favor Te veo luego, pero conservo el aroma que dejaste entre mis dedos Que mi talento acaba donde termina tu espalda Soy un valuador del tesoro de entre tu falda Así que vienen de caciques los rappers Tanto que vomité, bilicé en el cuáter Que en mi cabeza albergan fantasmas de Goya Tomo lápiz y papel y berreo mis paranoias Enfatiza si esta mezcla, mezcla, vice es bueno La anatomía del amor o la belleza del obsceno La cebo, no pago más de lo que debo Esconde, es que me siento un sweet lord como Nightwonder No me quedo quieto, invento mi alfabeto Pásame un micrófono y te falto al respeto Solo dos formas de ser feliz, conservo Una es hacerme el idiota y la otra es realmente serlo ¿De acuerdo? Claro que me siento a otro nivel Si ahora escupo coros celestiales como en el gospel Disculpa, esa no es forma ni actitud Desperdicias mucho ego pa' decir sueno mejor que tú Soy un mediocre afortunado y tus deberes El único de su generación que se dedica a lo que quiere ¿Qué prefieres? Si el problema está en la métrica Escuchemos a Manchili, siéntate en la silla eléctrica Intuyo, si fluyo, que todo lo destruyo Por mi culpa, por mi fucking culpa, fracturé tu orgullo Mi cara te pone tenso, procura que tus palabras valgan más que tu silencio ¿Qué? 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 ¿Qué Gracias por ver el video.